Sí, en lo que corresponde a la Ciudad de México, nosotros estamos muy contentos con el Instituto de Salud para el Bienestar, por varias razones. La primera son dos concepciones distintas. Una es concebir a la salud como una mercancía y por eso establecer seguros, como el Seguro Popular, y la otra concepción es establecer la salud como un derecho. Y esa es la filosofía, esa es la base con la cual estamos trabajando junto con el Gobierno de México. En el caso de la Ciudad de México, el apoyo del Insabi va a ser muy importante. Nosotros tenemos dos áreas, una que atiende los centros de salud y otra los hospitales, y en ambos casos va a haber apoyo del Insabi, no solamente con recursos económicos, sino también con todo el apoyo en esta formación integral para que la salud sea gratuita. En el caso de la Ciudad de México, este año vamos a contratar 800 médicos por parte del presupuesto del gobierno de la ciudad y en el caso del Insabi va a haber apoyo adicional. De esta manera vamos a garantizar no solamente la gratuidad que quedó establecida desde que el presidente de la República fue jefe de gobierno, sino que además va a haber mucho mejores servicios de salud. En el caso de los gobernadores que no aceptan el Insabi, pues habría que preguntarles, ¿realmente está negándole a la población de estos estados la posibilidad de tener acceso a la salud de una manera completamente distinta a como se fue estableciendo en los últimos años, en donde se le negó el derecho a la salud a muchos millones de habitantes del país?